Bien, continuamos con nuestras opciones del panel de herramientas. Seguimos en el orden y ahora nos toca trabajar con el mirror, que sería trabajar con el método de espejo y el alineado. Entonces, si abrimos el archivo de la clase vamos a tener algo como esto. Disculpan que no sea muy agradable o que no sea la mejor manera de construirlo, pero bueno, es una especie de rostro que tiene un ojo abierto, un ojo medio cerrado, como si estuviese guiñando el ojo y está sonriendo. Entonces vamos a hacer algunas cosas con él. Lo primero es que quiero que nos concentremos en la opción del mirror. Entonces, si yo presiono la opción del mirror solo, sin ningún objeto seleccionado, Trimax arroja una advertencia indicándome que, bueno, no puede hacer nada. Necesito un objeto o un grupo de objetos para aplicarle el mirror. En este caso solamente voy a utilizar uno, voy a seleccionar ese único objeto y voy a presionar mirror. En el momento que lo hago, me aparece una caja de diálogo e inmediatamente veo un cambio porque ahora estoy orientándome en el otro sentido. Y fíjense que cada vez que yo intente orbitar, no voy a poder orbitar, no voy a poder alejarme o acercarme porque toda la vista está bloqueada en este momento. Pueden ver cómo parpadea cada vez que intento hacer algo porque no se ha terminado esta aplicación o esta transformación o esta modificación. Entonces, en este caso, él está haciendo un mirror a partir del eje X. Si yo selecciono a partir del eje Y, va a ser otro tipo de mirror. Y pueden ver que el ojo antes estaba del lado derecho del rostro, ahora está del lado izquierdo. Yo puedo hacer un mirror en base al Z y ahora la sonrisa está arriba y sus ojos están abajo. O puedo hacerlo en base a una combinación de ejes, por ejemplo, X y Y. No solo estoy mirando hacia el otro lado del rostro, sino que además su ojo también ha cambiado de dirección. Lo mismo en este sentido, está invertida la sonrisa pero también el ojo. O está invertida la sonrisa pero está invertida también la dirección en la que está viendo el rostro. Por eso he elegido el rostro como ejemplo de esta clase porque es el más fácil que podemos utilizar para orientarnos mejor con la herramienta. Continuamos viendo las opciones y puedo ver que, por defecto, esta no la vamos a modificar todavía porque depende de las que tenemos anteriores. Entonces, me voy a mantener en este mirror porque quiero que el rostro esté mirando hacia ella, quiero otro rostro mirando en otra dirección. O mejor en este porque quiero invertir el ojo esto para que nos esté viendo de frente. Entonces, si yo selecciono NoClone, él está tomando el mismo objeto y está aplicando un mirror. Es decir, está invirtiendo la orientación del objeto en base a este eje basado en el punto de pivote. Entonces, si yo selecciono una copia, aparece ahora una copia y hay dos objetos en el mismo espacio. Y entonces es ahora donde esta opción del offset nos va a ser particularmente útil porque yo puedo elegir una separación entre los objetos. Entonces, si presiono el spinner, hago clic allí, lo dejo presionado y voy moviendo el mouse hacia adelante dentro de la mesa. Yo puedo designar un valor positivo para la separación de esa copia. Voy a seguir empujando hasta que tenga un valor lo suficientemente grande para tener una copia en ese sentido. O ese valor puede ser negativo y la copia se va a hacer en el otro sentido, en el otro lugar. Yo puedo hacer que ese clon que se está aplicando con el mirror funcione como copia, como instancia o como referencia. Ya sabemos que como instancia o referencia va a haber un vínculo donde cualquier cambio que se le haga al objeto original o a la instancia o a la referencia van a afectarse entre sí y se va a aplicar exactamente igual. Luego tenemos una opción de mirror iKeyLimits. Esto es en caso de que estemos trabajando con los límites del objeto. Esto en este caso sí lo vamos a dejar encendido, no nos afecta ahorita porque no tenemos nada linkeado. Así que lo voy a mantener así. Y por último sería la opción de geometría. Si yo la activo, quiero que nos concentremos en este objeto. Lo voy a clonar como instancia. O ni siquiera lo voy a clonar, no lo voy a clonar. Quiero una copia y la voy a poner en este eje y que se separe en un valor positivo para que el resto quede más lejos. Básicamente lo que estoy haciendo es esto, creando una copia allá bien lejos. Si yo enciendo la opción geometry, se aplica como un modificador. Pero todavía no hemos visto los modificadores, entonces no quiero que nos adelantemos. Pero sí hay un modificador en la lista de modificadores que se llama mirror. O sea, si yo despliego esta lista, voy a encontrar un modificador que se llama mirror. Pero por ahora vamos a mantenernos siempre en transformación. Si lo queremos utilizar por modificador es mejor conseguirlo por acá. Y mentalmente nos organizamos a que esté siempre la transformación local en el viewport. Y esta la podemos hacer por modificadores cuando veamos ya la clase de modificadores. Voy a presionar OK y ya voy a tener el mirror o el espejo de mi rostro. Y ahora sí puedo orbitar, puedo presionar Z para hacer zoom a toda la escena. Y pueden ver que ahora está el resultado final. Ahora vamos a ver cómo podemos alinear un objeto con respecto a otro. Por ejemplo, yo quiero ponerle un ojo a este personaje. Pero todavía no sé cómo lo puedo ubicar. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser crear una esfera. Esta esfera va a ser el ojo del personaje. Pero ¿cómo lo puedo ubicar aquí exactamente en el centro? Bueno, hay varias formas. Una forma podría ser seleccionar este objeto, afectar su punto de pivote. Y quiero que noten todo lo que está pasando ahorita porque estamos empezando a combinar cosas que hemos aprendido en clases anteriores. Entonces puedo afectar su punto de pivote. Me puedo ir a vista lateral presionando L en el teclado, por ejemplo. Y voy a mover ese punto de pivote. Y aproximadamente lo voy a poner en el centro del ojo. Voy a irme a perspectiva presionando P en el teclado. Y ahora yo puedo tomar este objeto y alinearlo con respecto a este otro objeto. El punto de pivote de la esfera está en su centro. Y ahora yo he afectado el punto de pivote del rostro. Por lo tanto, si yo le digo a la esfera que se alinee su punto de pivote con este punto de pivote, en teoría debería tener un ojo. Entonces voy a seleccionar la opción de alinear. Cuando selecciono la opción de alinear, si no hay ningún objeto seleccionado 3D Max, va a soltar una advertencia. Entonces siempre tienen que tener un objeto listo para alinear. En este caso va a ser mi esfera. Voy a presionar la opción de alinear, pero pueden ver que si mantengo el clic presionado, hay distintas opciones de alinear. Hay muchas opciones de alinear, pero por ahora, en este curso introductorio, nos vamos a mantener solamente en la primera, que es la que realmente vamos a utilizar con mayor frecuencia. Entonces voy a presionar alinear. Y en este momento ha cambiado el gizmo, a pesar de que estaba en mover, ya todo se ha desactivado y el 3D Max me está indicando que seleccione el objeto con el que quiero alinear. En este caso va a ser este rostro que está resaltado en el amarillo. Cuando hago clic, yo puedo elegir qué quiero alinear. Yo, por ejemplo, quiero que se alinee su valor mínimo con el valor mínimo de la tetera, entonces se van a ir a la mínima expresión. O quiero ir al máximo con el máximo y se van a ir al máximo. Yo puedo alinear el centro de la esfera con el centro del objeto, pero en este caso, como ya yo afecté el punto de pivote, voy a utilizar el punto de pivote con el punto de pivote. Y voy a presionar OK. Y pueden ver que ya tiene el cerebro, el rostro ya tiene un ojo. Si apago el F4 y hago clic aquí afuera, puedo ver que ahora mi rostro tiene un ojo. No sería el mejor ojo del mundo, pero bueno, es un ojo que podemos utilizar para efectos destacados. Pero esto no es todo lo que les quiero enseñar de esta herramienta. Esta herramienta tiene un potencial gigantesco. Por ejemplo, voy a crear una caja muy grande, por acá, con una altura negativa. Voy a presionar F4 porque ahora sí quiero ver todas las aristas. Voy a tomar esta caja y la voy a rotar en este sentido. Y con Shift voy a crear una copia rotándola en este sentido también. ¿Ok? Entonces ahora tengo dos cajas. Esta la voy a colocar más para acá. La voy a atravesar por acá y ahora selecciono estas dos y las desplazo para que no me interrumpan el rostro. Y esta la voy a empujar más hacia arriba. Entonces básicamente esto es lo que estoy haciendo. Estoy tomando esta caja que además tiene un color muy raro. Vamos a ponerle un color más amigable, un rojo, para que se pueda ver. Hay una inclinación y se están atravesando. Entonces, a veces yo quiero colocar un objeto y alinearlo en base a esta superficie. Por ejemplo, yo puedo colocar una tetera. Quiero colocar un cilindro. Vamos a colocar un cilindro y selecciono Autogrid. Entonces, con el Autogrid pueden ver que el UCS cambia. Esto ya lo he explicado en clases anteriores. Entonces yo puedo crear un cilindro basado en la inclinación de esta tabla y un cilindro basado en la inclinación de esta tabla. Pero ¿qué pasa si yo tengo un objeto en otra parte? Por ejemplo, una tetera por acá y quizás una dona también. Por acá. Y yo quiero alinear la dona con respecto a este objeto, pero que además me copie la inclinación del UCS o del sistema de eje local de este objeto. Recuerden que así estoy en modo View, en modo World, o sea, con la escena. Pero si me voy a modo local, cada objeto tiene su propio gizmo o su propio sentido de equilibrio interno. Entonces yo puedo seleccionar esta tetera, seleccionar la opción de alinear, y la voy a alinear con este objeto. Y ya se está alineando el punto de pivote con el punto de pivote, que generalmente vamos a alinear centro con centro o punto de pivote o punto de pivote. Es lo más común. Pero en este caso yo quiero copiar también la alineación y la orientación. Esto es muy, muy importante. Entonces yo puedo encender todos los ejes y ahora la tetera está copiando la misma orientación del cilindro y yo voy a presionar Aplicar. Voy a presionar OK. Ya estoy listo. Y ahora mi tetera la puedo rotar en modo local para que ella se oriente en esta dirección. Y cuando la quiera mover también en modo local, yo la puedo mover hacia adelante o hacia atrás en la mesa para que ella suba o baje esa rampa. OK. Lo mismo vamos a hacer con la dona. Voy a seleccionar esta dona. La voy a alinear con respecto a este cilindro. Voy a copiar también toda su orientación. Y quiero además alinear su posición porque si la posición no está encendida no se va a alinear. Recuerden, los tres ejes de arriba tienen que estar encendidos y los ejes de orientación también. Rara vez, muy, muy rara vez. De hecho, yo puedo contar, tengo mucho tiempo utilizando 3D Max y puedo contar que solamente he utilizado el Match Scale una sola vez. Así que rara vez van a utilizar el copiar también una escala de un objeto con respecto a otro, pero la orientación sí es la más importante. Voy a presionar OK. Y ahora mi dona, que la puedo mover en modo local, se va a mover también a lo largo de esta superficie. O yo puedo tomar la dona, subirla un poquito porque le quiero hacer un gorrito al cilindro. Puedo reducir su radio. Puedo reducir el otro radio. Y ahora puedo terminar de colocar la dona en la parte de arriba porque es un sombrero para la pieza. Ahora voy a seleccionar todo esto y lo voy a dejar más alejado. Ah, fíjense lo que está ocurriendo. Cada uno se está moviendo en su eje local. En este caso, quiero que ahora todo se mueva bajo el eje para bajo el modo View. Para que se muevan bajo el mismo eje. Y pueden ver que ya hemos terminado el ejercicio de esta clase. Entonces hemos aprendido cómo hacer Mirror y cómo alinear un objeto con respecto a otro. Y esto es todo por esta clase. Nos vemos en la que viene. Hasta luego. Antes de que termine este video, no olvides suscribirte en la parte de abajo utilizando la opción para suscribirte. También no olvides revisar más cursos gratuitos dentro de Gov3Studio en el área de cursos gratuitos o cursos especializados con tu cuenta pro mensual o anual para que puedas ver cursos y especializarte. Esto es todo por este video. Ahora sí, un abrazo. Hasta luego.